¿Es menos dañino el cigarro electrónico que el cigarro tradicional o que el cigarro de combustión, pues, el de fuego? Sí está bien hecho, si no se están poniendo ahí sustancias, pues, digamos, de los mercados negros. ¿Qué nos dice, doctora? Gracias, otra vez. Buenos días. Sobre lo de las alertas, en realidad, varias sociedades respiratorias a nivel del mundo, en sociedades, de hecho, europeas, como la sociedad española, latinoamericana, ya tiene bastante tiempo antes de que, de hecho, se reportaran estas muertes que hemos comentado acerca de los daños que puede generar el cigarro electrónico. Definitivamente es dañino, no es algo inocuo, como lo habían comentado. Y quiero sí puntualizar que el cigarro electrónico inicialmente salió con la idea de ser un tratamiento que pudiera apoyar a los fumadores a dejar el cigarro convencional. Eso sabemos muy bien todos que salió con ese objetivo. El problema es que ahora el marketing, hacia donde está enfocado todos estos cigarros electrónicos, no es hacia esos fumadores que han intentado o que quieren dejar de fumar, sino que es hacia un público de adolescentes, jóvenes, que en muchos casos ni siquiera han iniciado con el cigarro convencional. Entonces, ya lo que estamos viendo actualmente en secundarias, preparatorias, universidad, es que muchos de estos chicos empiezan con cigarro electrónico y que el hecho de haber iniciado con cigarro electrónico lo que genera es que a dos, tres años exista un riesgo de pasar a ser consumidores duales, es decir, cigarro electrónico y cigarro convencional. Entonces, ya estamos ahí nosotros generando dos exposiciones que ninguna de las dos es inocua. Yo entiendo que desde su perspectiva como especialista, pues no entra, por supuesto, en un asunto político, porque esto también termina siendo político, económico, varios intereses están ahí mezclados. Pero le pregunto, doctora, ¿no sería mejor esto que estuviese regulado a que estuviese como está hoy día? Porque hay tiendas donde venden estas cosas, uno puede comprarlas sin mucho problema, y la verdad es que no sabe uno que está comprando. ¿No sería mejor que entráramos a una regulación o a saber exactamente qué es lo que se está consumiendo y que cada quien tome el riesgo a su salud que le parezca pertinente? Por supuesto. De hecho, nosotros como parte del comité institucional precisamente contra el tabaquismo se ha hecho muchísimo trabajo a través también de COFEPRIS y de varias sociedades civiles para que se pueda regular el uso de este tipo de dispositivos y que no estemos precisamente encontrando este tipo de problemas. Es decir, en el mercado en internet o mercado negro, como le llaman, de estos productos, hay ocasiones en las que se dice que el contenedor líquido que uno está obteniendo no tiene nicotina. Y a la hora de que se hace la investigación para saber qué tipo de sustancias tiene, en realidad se encuentra que esos dispositivos sí tienen nicotina. Entonces, también hay varias otras sustancias que no están reportando estos productos y que en realidad sí las están teniendo. Entonces, son sustancias que a lo mejor el usuario no pensaría que las está inhalando porque el producto dice que no lo tiene cuando en realidad sí lo está teniendo. Entonces, tener una regulación de qué es lo que se está inhalando, en qué concentraciones, la calidad con la que se está almacenando, se está generando, es fundamental. Por eso es que hemos sido también muy insistentes en que es importante este tipo de regulación. Le aprecio mucho la comunicación, Ireri Isadora Cirión Romero, neumóloga del INER, especialista en tabaquismo. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias.